Bueno bebé, aquí nos habíamos quedado, vamos hacia el año 3, el prisionero de Azkaban Bro, ¿desde cuándo Hermione tiene un gato? Así que bueno, empezar el año 3 Vamos a ver con qué nos sorprende, ¿ok? Ok, Harry sigue siendo un esclavo de esta familia Hay un punto donde ya se muda de esta casa y ya deja de ser esclavo de ellos Ok Ah, aquí es cuando empiezan a volar, claro Ya me acordé de esto Ok, ok, ok Aquí es cuando empiezan a volar Y luego, claro, aquí él ya se molesta, se arrebata y le dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De una Y me voy con mi maleta Claro Y creo que en esta parte, él se monta en uno de estos trenes Tipo de Londres a lo estilo Londres Para irse a Hogwarts, creo Este perro Este perro es Sirius Black Ajá, este, este Este Ok Aunque era rojo en la película, creo Pero bueno, es este Que es como de magos y tal Y va súper rápido, bro Literal, va rapidísimo Ahí está Ahí está Ok Curioso como lo ponen en Lego La verdad me esperé algo distinto Me esperé más algo más parecido a la realidad Pero bien implementado para Lego Ok Ahí está Azkaban Este no me acuerdo quién es Este personaje no me acuerdo quién es Esta es la prisión de Azkaban Y dice que alguien se escapó de Azkaban Este Sirius Black Escapó de Azkaban Eh, 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 bro, bro Pero qué le pasa a este libro Me está jodiendo la vida El libro este Me va a terminar matando el libro Ya tú vas a Te lo aseguro, te lo aseguro Me cago en este libro de mía Ah, mira Perfecto Le soplo, le soplo para que el fuego prenda Lo agarramos Le quitamos otra vida Le queda una vida nada más Al perrín Ok, perfecto Listo Acá es el libro Ron y Hermión Ok, aquí está el tren ¿Qué pasa si metemos esto ahí? No sé, no sé Donde sea, bro Donde sea Donde encaje Ah, mira, viste, era ahí Mira, este cubito parece que lo tengo Que poner acá Para poder saltar hasta arriba del tren Ahora con el gato de Hermione Tengo que excavar aquí Ah, ya entiendo Ay, claro, bro Soy retrasado Ay, claro Aquí está el caldero, bebé Mételele una de las cosas Métele otra de las cosas Perfecto Y aquí está la última cosa Perfecto Tómate la poción Jarríngui Y jala esto Nos fuimos Nos fuimos Oh, la mamá La mamá de Ron Le tira a la rata Scavers Ok Estas son las cosas que yo digo Que van cambiando ¿Ves? No te meten en Hogwarts Directamente Y te ponen aquí Por lo menos en el tren ¿Sabes? Ok, aquí Y meto esta llave acá Perfecto Aquí hay un profesor Durmiendo Ah, no Esta era nuestra Nuestra cuestión Parece ¿Cómo? Ese es un Dementor, ¿no? Claro Sí, sí ¿Cómo que se llama este profesor? Profesor Lupin Dale Patronus Patronus Perfecto Contra los Dementores Ah, el profesor Lupin No le gusta la luz de la luna Claro, porque él es un lobo Wingardium Leviosa Ok Revienta esto Me sirve Palabra que más dije En todo el 2021 Me sirve Literalmente Y ahora le ponemos Todo esto Perfecto ¿Cómo muevo esto? Ah, ya Ok, ok, ok Perfecto Ahora ya estoy tapando La luz de la luna Ya está siendo distinto El año 3 Simplemente por esto De que estamos jugando En el tren, bro Y aparte Como ven El tren está como congelado Porque están los Dementores Vamos con la llavecita Y la ponemos justamente acá Y ahora Con el martillito Nos quitamos Estos cristales Bro Estos juegos de Harry Potter De Lego Solamente van hacia arriba O sea, no desciende Es como que yo dije Probablemente Reutilicen todo el castillo Sea lo mismo Y ya estamos empezando En el tren O sea, no estamos Ni siquiera empezando En el castillo, bro Es como nos están haciendo Hacer cosas distintas Me sirve Me gusta Ok Esto se pone acá Parece que es una cortina Porque el Lupin No le puede pegar el sol O sea, la luna, perdón A casa A casa Dementores Y aquí está el Jaringi Perfecto Me dio una pieza de Lego Qué amable Ni el completado Bueno Yo sé que dije Que no habían reutilizado cosas Pero es lo normal Que reutilicen cosas O sea, es lo que Uno se espera Tampoco todo puede ser 100% nuevo Y aquí está Lupin Que es el nuevo profesor Contra las artes oscuras Porque siempre Los van cambiando Ok, Malfoy Ah, claro Aquí es cuando nos enseña El espectro patronum Claro Cierto Ese es Neville, bro Por los dientes Se ve clarísimo Claro, este armario Este armario lo que muestra Es básicamente algo A lo que tú le tengas miedo Y le salió Snape Creo que en la película En general No sale Snape Creo Defensa contra las artes oscuras Claro, aquí nos enseñan El hechizo ridículo Perfecto, listo Ahora con Ron A ver qué le sale a Ron Una araña Básicamente a lo que le tengas miedo Y de hecho Le salen un montón de patines A la araña, bro Esto es igual a la película Increíble Listo 3 de 3 Ridículo Desbloqueado Ay, eres un ridículo Chico Creo que a Harry Le sale un dementor Si no me equivoco Aunque ya no puedo hacer más Supuestamente Ah, me tengo que ir Ok, ok, ok Ya aprendí Listo, ya me puedo ir Solamente me dejaron hacerlo Con Hermione Y con Ron No con Harry Se supone que a Harry Ahí es donde le sale Un dementor O sea, es como que Le sale lo que más les asusta Por lo que pasó previamente En el tren Harry le dan miedo A los dementores En este caso Metemos la llave Y continuamos Ok, por esta parte Creo que nunca había estado O sea, es como una nueva zona Que estamos desbloqueando En este caso Perfecto Aquí tengo una de las partes La metemos acá Esto lo pongo acá Ok Agarramos esto Y el último Ya tenemos la poción Vamos a primero continuar Con la historia Y si después tenemos que volver Ya tenemos la poción hecha No me acuerdo Como se llama Esta Pero aquí nos está leyendo Ahí Saben Nos está leyendo La cuestión Ah, esta es una profesora Es verdad Bro Esta es una profesora Es una de las profesoras Que pasa desapercibida Todo el juego Pero no pasa nada Está bonito el diseño De niveles Otra taza Perfecto Una X Un signo de interrogación ¿Qué coño es este, bro? Un garabato Un perro parece Claro, algo así Parece que tenemos que ir Por la otra puerta Hello Dale vueltas Ahí, dale vueltas Eso, Hermione Retrolealo Ahí, dale vuelticas Y Kitty Seguimos por acá Acá vamos hacia La casa de Hagrid Oh, hay un montón De mentores aquí, bro What the fuck Ey, serán distintos Hechizos, ¿no? En el año Del 5 al 7 Espero Porque si no Sería una pequeña Decepción ahí Ah, mira Esto hay que limpiarlo Ok, ok, ok Limpiamos esta partecita Ajá, ¿y de qué me sirve Limpiar eso, bro? ¿De qué me sirve Ser esperancita? Me dice que tengo que Venir para acá Pero Ah, ok, ok Entiendo, entiendo Hagrid pasa Y nosotros pasamos Dímelo, Hagrid Es verdad Es verdad que tiene Como un animal Así medio Raro Es verdad Este animal Es de Este juego O sea De esta película Creo que Harry Se monta en él, ¿no? Y vuela con él Creo Sigo muy impresionado Por el Lego Te lo juro Seguía pensando Que era como algo Súper corto Y la verdad es que Para nada Para nada corto A corto Mi pichulita Pero este juego no Ah, lo tenemos que poner acá Ok, necesitamos Tres pollos Y tenemos uno Ok Vamos a agarrar El otro muslito Le ponemos el muslito Me falta un muslito Perfecto Está easy Está easy, bebé Ah, no Pero no es tan easy Vamos Salta Coño Pero es que Salta muy poco El personaje Está siendo el Wingardium Leviosa Y no sé Le pesan las piernas Cuando lo hace Vamos Uff Dios Qué difícil Lo ponemos Y listo, ¿no? Se supone que desbloqueamos Ahora a este bichito Ok Ahora qué pasa Podemos volar con él No me acuerdo Como se llama Este animal Aquí deberían estar Los dementores Y me gusta Que también la ambientación Es como que Actualmente Se ve todo de noche Aunque la música Cambia un poco De manera random Por ejemplo Por ejemplo Ahorita está sonando Música sintétrica Por los dementores Y ahorita está sonando La canción De cuando Gryffindor Está ganando O sea Es como que Bro Ok Los hermanos De Ron Fred y George Me acordé Porque en la camisa Dice unas letras Y aquí Le regaló El mapa este Pero este mapa Es Dios Ahora voy con ellos A ver Fred y George Perfecto Ah Tengo que ir hacia acá Ah mire Y se me abre No sé por qué Se me abre Pero se me abre Ok Pasadizo De la bruja Tuerta Esta parte No me acuerdo Como tal En la película Oh bro Pero qué coño Ah ok Pero claro Hay que poner esto acá Y este Lo tenemos que poner acá Perfecto Y supongo que ahora Hay que reutilizar Qué pasa si lo muevo Conmigo No coño Ahí ahí sube Perfecto Ay ay Un Dementor Creo que con ellos Puedo quitarlo Ah Ah Este es la caja Del ridículo Cuando me pongo Con Harry Me sale el Dementor Que les había comentado Antes Eso es lo que le aterra Me pongo con Fred Y me sale Un Calvo ahí No sé quién es ese Y me pongo con George ¿Y qué sale? El mismo Ok A ver Esto es un rompecabezas No sé muy bien Cómo hacerlo La verdad Pero no sé Tipo Cómo cuadrar las cosas Y una torta Para que te sientes En la torta O te comas la torta Ok No sé si lo puse Bien de suerte Pero bueno No sé si tenía Un orden en específico Yo lo puse así Porque me pintó A ver A ver ¿A dónde estamos ahora? Ah Ya Ok 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 Claro Todo para entrar A la sala esta De dulces Sala de dulces Y sala de bromas Y tal Y un montón de cosas Acá Ay Lo estoy maltratando El señor Hay que ponerlo acá De repente Quizás hayan cosas ocultas Pero yo Me voy Yo me voy Ay Está nevando Qué bello Nada bro A ver Es un juego de Lego Pero no sé por qué Pero me gusta cómo se ve O sea La ambientación es linda Sinceramente Lo digo muy en serio Siento que Le pusieron cariño Para hacerlo Y eso fue suficiente ¿Sabes? Obviamente que voy a tener Que usar la antorcha esta ¿No? Supongo que para derretir El muñeco de nieve ¿No? Supongo Ah Para derretir esto Ok Mira Interesante Le vamos a hacer la fogata La fogata Solamente puedo ir Hacia acá A ver Ron y Hermione Si están acá Pero a mí La profesora esta No me dejó Y yo me tuve que escapar Con los hermanos de Ron No entendí por qué Ahí Ahí sí Ahora sí Toma Perfecto Le quedan dos corazones Ah Ok Ah Bueno No le estoy quitando vida Ah Parece que Parece que él acá Me dispara Y se la tengo que devolver Ahí Ahí Ahora sí Perfecto Ya entendí Acá sí está Malfoy Aquí hay carteles de Se Busca A Sirius Black Ah parece que Ah mira 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 Perfecto Ok Quitamos esto de acá Ahora sí bebé Ahora sí Está abierto Buscado Sirius Black Y muestra La foto de Harry Creo que simplemente Por ser familiares Exacto No es como porque Me estén buscando a mí también Aquí está De cuando escapó Porque de alguna forma Tienen que explicar Ya que los Legos No hablan Como la historia Ni el completado Continuar historia Ok Aquí tengo que entrar ¿Quién me saluda? Este es Dumbledore El mapa Este Este creo que es Ay bro Es que se me olvidan Los nombres Bro Dios Es la rata El que se transforma En rata Que ayuda A Voldemort Bro Ese 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 Colagusano Ese Colagusano Es que hay mucho tiempo Sin ver Harry Potter Mucho tiempo Perfecto Ponemos la llave Vámonos Ok Ahí como en el mapa Me aparece Creo que ese es Colagusano No sé si es que Él está Atrás de la puerta O viene Hacia nosotros O lo estamos Intentando perseguir No entiendo bien Tenemos Calis de pociones Perfecto Ok Primera pieza Mira a ver Creo que acá Me hice la combinación De colores Si si Debería ser así No sé No sé como es esta mierda Para esto es el martillo Supongo Perfecto Me deja otra partecita O sea Tiene el color azul Rojo Verde Pero como los ordeno Si todos tienen morado abajo Verdecito Mira a ver Quizás es así No sé Y más arriba el azul Ah era así Era fácil en realidad Ok la última parte Perfecto Tomamos un poquito De la poción Nos hacemos Fuertotototes Y grandotototes Y ahora jalamos la palanca Ponemos esto aquí Listo Travesura realizada Lo de travesura realizada Creo que se tiene que decir Para que el mapa Se esconda Porque el mapa Se puede ver Y creo que tienes que decirle eso Para que ya no se vea Ah esto que Ah me ayuda a subir Entiendo Perfecto Para acabar una pieza Aquí está una de las piezas Para la poción Pero si ya lo habíamos hecho Esto es para qué No entiendo Ah mira Esto de las serpientes Es para que Harry hable Ah mira Ahí está la araña Ok Que es para la poción Nos falta nada más Una pieza Agarramos el pollo Se lo metemos Justamente acá No recuerdo De qué es esta poción Que es lo que hace Nos hace invisibles Poción de invisibilidad Perfecto Vamos Claro Ya no nos ve Tiki Tiki Dame la llave Coño Hay varias obras de arte Acá Hay varias obras de arte Creo que este es el profesor Igual De una de las películas Pero creo Que este es Beethoven Que está en un cuadro Acá a la derecha Y creo que este Que hay otro cuadro Y creo que el del otro cuadro Es DiCaprio Ah mira 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 Perfecto La típica canción Para dormir De toda la vida Ok Aunque No tiene sentido Que persigamos A Colabusano Snape No tiene sentido Que estemos persiguiendo A Colabusano Creo que es Asidius Creo No sé Nivel completado 4 de 6 Continúa la historia Yo creo que ya Esta debería ser La parte Donde empiezan Como a hacer Como unos viajes En el tiempo Locos Mira como se mueve El ajedrez Es super chulo Podemos ver la partida Aquí tranquilamente Oh Ah ok Bueno Fue bastante rápida La partida ¿Tienes este? Ja 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 La casita Lo dejamos hecho cubo Bro Que malos somos Ah mira Lo ayudé Perfecto Pedazo de crack Que soy Le jodo la vida Y luego lo ayudo Es un poquito Como el comunismo Es como que Te quitan algo Pero ellos luego Te lo vuelven a dar Y te dicen No pero es que Gracias a nosotros Es que lo tienes Mira por aquí Fue donde salimos A la sa Por aquí fue donde Fuimos si no me equivoco A la cámara secreta Creo Ordename los libros Aquí 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 No pa' eso Nah que mierda Esto es Parece un rompecabezas Que no tengo que resolver Así que yo continúo Lupin Háblame claro Lupin Parece que acá Es donde se lo enseña A Harry Vamos a desbloquear De una El espectro patrón Humano Que salgan Los dementores Que salgan No 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 Ay Harry Ahómbrate Acá sí Taba de mentor Ok pero este es un dementor Esto no es El que te asusta Y le tienes que lanzar Otro hechizo Porque realmente No es un dementor No este es un dementor real Me está enseñando El espectro patrón Perfecto listo Espectro patrón Desbloqueado Let's go Ey me sale que tengo Tengo el ridículo Pero con Harry No lo tengo Nicolás Llévame Guíame Ey Si Nicolás no estuviese Para guiarme O sea Fuese un pelín más difícil Porque tendrías que ir De lado en lado Como buscando Hacia donde tienes que ir Y eso que Aún así Me he tardado Aún así Sin Nicolás O sea Me tardaría muchísimo más Y también hay muchas Cosas adicionales Que hay Probablemente Pero que yo no estoy haciendo Pero porque hay gente Que está como con frío Mira no sé si ven Ese personaje Que tiene como frío Ah parece que tenemos Que ir a donde Hagrid Aquí están los dementores Pero yo ya tengo El espectro patrón Un bebé Métele ahí A este también A ver voy a ayudar A este porque Me da cosita Como verlo ahí Que están sufriendo ¿Dumbuldor? Ah Creo que tenía Ah Ok Creo Que todo esto Es para salvarlo Porque claro Lo están sacando Por la puerta atrás Ahí viene Dumbuldor Viene con un verdugo Ok Y Iba a matar Al bicho ese Porque no sé Por alguna razón No se permitía Tenerlo Y lo iban a matar El árbol Este Sirius Ok Aquí Sirius se lleva A Ron El sauce boxeador Ah Tenemos que pelear Contra el árbol Ah Ok Ok Ah mira Me monto acá Ok Easy money baby Mile tower Simplemente Esperamos a que el bicho Ponga esto Y listo Nos montamos en él Y se vuelve loco Está easy Está easy Esta batalla Nos subimos Le atacamos Se acabó el árbol Perfecto Ahora podemos entrar Lumus Quítate Germayu Ni coño Saltamos 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 Bien Oh bueno Hay que quitar Un montón De ramas Hay que ir Por varios lugares Tipo Como si esto fuese Claro Un rompecabezas Para irle quitando Ramitas Aunque nada más Me falta una Quita de dos en dos Hace tiempo Que no suena Hoy dice que tal soltera Que pena me da De lo que uno se entera Real G4L Baby Ah ok Listo 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 Estamos listos Estamos ready Estamos ready Ron Aquí está Sirius Snape Oh Harry Que atrevido Juego con Lupin Y Sirius Dice Animago Y profesor Lupin Hombre lobo Ok Oh Será que le tengo que dar A la rata O que Ah bueno No Quizás no Ah ok Tengo que Irle dando Bro Esta rata Si es con la gusano Creo Claro Donde se vaya escondiendo Le tengo que ir disparando Perfecto Para que ya no tenga más opciones Para esconderse Le disparamos a esto ahora Y ahora tengo un montón de cosas Claro es que la rata de Ron Es con la gusano O sea lo estoy pensando ahorita La rata de Ron Es con la gusano No es que si Escavers Y tal Y que bonito O creo que en realidad Escavers Y existía Pero En realidad Se le coló Ahí está Es con la gusano Yo sabía Ahora Y ahora Ahora se convirtió En la rata Y tal Ahí está Con la gusano Ok Looping Momento de lobo Ok Ahí está Sirius Que también es un lobo Pero no sé Como diferente No tan furioso El bosque prohibido Ah mira Para hacer una poción ¿Dónde se hace la poción? Creo que ya sé Dónde se hace Parece que se hace aquí Efectivamente Ok Yo tengo una parte La pongo Ok Tengo la otra parte Perfecto Vamos Perfecto Me he dejado Tercera pieza Metemos esto En la poción Y ahora Jalamos esto Ok Necesito el gatito acá De repente es importante Ok Listo Llegamos Es que Sirius Es como más perro Y Lupin Es como hombre lobo Que está como de pie Es como más grande Sirius Vení Sirius Se congela esto Porque vienen Los Pedazos de dementores Ok Aquí Harry Creo que ya conocí El Expelliarmus Pero claro Luego está El Expelliarmus De El venado El ciervo Venado Ciervo Será lo mismo No lo será Y Nivel Completado Continuar Historia Me había asustado Pensé que ese era El final del juego O bueno De repente Si que es No sé si este es El capítulo 6 O fue el que ya pasamos A ver No, no, no Claro Todavía no lo hemos pasado Todavía nos faltan Los viajes en el tiempo Parece Claro Aquí está Perfecto Aquí va Harry con Hermione Ok Esto es para evitar Que maten A este Bichito Lo que no entendí Fue Pasó Primero Lo de Sirius Y lo de los Dementores Que Que después Lo de los viajes En el tiempo Creo que no No estoy al 100% Seguro Así que tendría Que ver la película Para confirmar Aquí se supone Que nos vemos A nosotros mismos Saliendo Efectivamente Ok Ah Ya empezaron a salir Las mandrágoras Agarro la mandrágora Perfecto Y la metes aquí En la maceta Para que grite Pero en la maceta Perfecto Ok Ok Parece que con eso Lo vamos a traer ¿No? Puede ser Sí, sí, sí Lo traemos Para que intente volar Y rompa las cadenas Ok Con esto Listo Lo liberamos Vamos Pero aquí estamos Con el tema De la batalla Contra Sirius Y Lupin Ah, es cierto Es cierto Sí fue antes Claro Fue Hermione La que La que hizo Así como el aullido Y llamó a Lupin Pero claro Después tenemos que correr De Lupin Porque viene Lupin Parece que no Pero el jueguito de Lego Ey, le pone Le pone A mí El jueguito de Leguito Me lo respetan Ah, ok Para que llueva Esto lo enganchamos aquí ¿Aquí qué tengo que hacer? Para que vuelvas conmigo Ok Esto se pone aquí Es un tocadiscos Ok Ah, mira Otro tocadiscos De repente tenemos Que encontrar el correcto Ah, mira Tengo que disparar acá Perfecto Ahí Aquí está Aquí está el tocadiscos Parece que este sí Ponemos el tocadiscos Listo Ok Esto fue lo que lo salvó Y aquí está Y aquí está Harry Y Sirius Estamos viendo la escena Hay un montón de dementores Ahí Ok Ahora sí Contra los dementores Bebé Métele 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 Último dementor Bien 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 Ahí sale el ciervo Nivel completado viejo Continuar la historia A ver que prosigue Ok, encerraron a Sirius Ir a tiempo desbloqueado ¿Cómo? ¿No he terminado? Ah, de repente me tengo que montar en este, ¿no? ¿Qué? ¿Esta no era la última misión? Oh, más de mentores, bro Ay, 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 me está sacando, me está chupando el alma Rompe ahí, papá, rompe ahí Ah, ok, tengo que irlo moviendo para que rompa Y ahora, con Lumus, perfecto Ah, bueno, claro, en realidad tenía que mover el otro Perfecto La torre oscura Y ponete Quizás tengo que poner este primero Y si me paro aquí No, no te puedes parar Yo entiendo que tengo que poner la antorcha acá Pero ¿me puedes explicar por qué la antorcha no se pone? O quizás la tengo que llevar hasta acá Que no hay que ponerla Ay, disculpa, juego Fui yo, fue error mío Ahora pongo esto así Perfecto, hacemos el puente Y ahora paso con Hermione Vamos Eh, ¿dónde se pone esto? Ah, mira, aquí arriba Ok, lo pongo en la poción Otra de las piezas Seguramente tenemos que empezar a talar el árbol Ahí está A casa, Dementor Y jalamos esto Se hace el puente A ver Oh Boss contra un Dementor, ¿ok? Esto pasa en la película real Yo no me acuerdo, ¿eh? Oh, no Me mata Lo que pasa es que a veces lanza lento el hechizo Y a veces lo lanza rápido, bro No entiendo por qué No, pero Es que no sé, bro No sé qué se... No le agarro la forma de matarlo A ver, quizás hay que usar los barriles estos, bro Ah, mira Ah, mira, 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 mira A ver, todos me están queriendo dar un puto beso, ¿no? Los Dementores les gusta dar beso, ¿no? Son medio sexuales, ahí Ok Perfecto Simplemente tengo que sacar las cosas de los barriles Y cuando el Dementor me absorba También va a absorber las cosas que yo saqué por ahí Ahí, ahí, perfecto 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 Y saco las cosas de acá Me cago en la puta con los besos de los Dementores, bro Acá es el Dementor Supremo Listo Ahora sí Ahora sí Estoy en Azkaban o algo así O sea, nosotros fuimos a Azkaban A rescatar a Sirius o algo así No, no, no entiendo bien Es que no me acuerdo bien de la película Pero qué loco Nivel completado, bebé Está Lupin Ok Ok Y claro Creo que termina así la película Tal cual Y de hecho termina con una escena Donde se le ve la cara ahí Mientras pasa con la escoba, creo Ah, no Bueno, es algo parecido Pero sin tanta fantasía Ok Y si me acerco Empezar año 4 Todavía no Y solamente nos faltaría De la primera colección El año 4 Aquí yo creo que se va a poner bueno Me equivoqué No se repitieron tanto los niveles Pensé que se iba a repetir más el castillo Y además hay un montón de cosas de este juego Que no estamos haciendo Cabe destacar El prisionero de Azkaban Completado Y después viene El cáliz de fuego Que es donde hay pruebas Y yo creo que aquí se puede poner mucho más interesante la cosa Porque aquí creo que ya con el tema de las pruebas Hay una prueba que es en el agua Tal vez podemos estar bajo el agua de alguna forma Hay otra prueba que es como en un laberinto Siento que todo el juego va a tratar un poco de eso ¿No? De las pruebas Y de alguna que otra cosa que hay en el juego Siento que de aquí en adelante El juego solo se puede poner interesante No me ha decepcionado para nada hasta ahora Así que bueno Nos vemos en el episodio número 4 El cáliz de fuego, bebé ¡Gracias! ¡Gracias!